Me refiero a mí, es tan lento... Bienvenidos, ¿Cómo están? Hoy estamos en otro nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar a algo que nunca hacemos y la verdad es que vamos a reaccionar a el Halftime Show del Super Bowl. No, pero no me importa, espero que les guste y tenemos hoy una invitada que no habla español pero ella dijo que bueno, que lo que está aquí por un rato, está un poco enferma Así que no la quería hacer mover Hola Bueno y bueno vamos a ver el Half-Life Show va a ser con Shakira, Shakira Y JLo, dicen que va a parecer J Balvin Y Bad Bunny, no sé, bueno Esperemos que sí, me alegraría mucho ver a J Balvin J Balvin man, el negocio socio Pero bueno, anyways Vamos a ver que sucede En el Half-Life Show, espero les guste Este es un nuevo video que Digámoslo por pura diversión Porque por qué no Y disfrutémoslo, disfrutémoslo Y el show empezó Vamos a ver esta baila, qué tal Vamos a ver qué tal hacen los La colombiana Los colombianos Creo que Swing Latino está ahí ¿Quién es esta? Shakira Hola 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 ¡Oh! 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 ¿You like it? ¡Oh! 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 ¡Vamos, Chakira! ¡Vamos, Chakira! No creo que ella está en la vida Creo que ella está en la vida ¡Vamos, Chakira! ¡Vamos, Chakira! ¡Vamos, Chakira! ¡Nana, Ey! ¡Y ahora sí que no! ¡Vamos, Chakira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ella tan en su voz de pasada Wow Look at the lights I wonder if she has one of those in her room For Alex's vet videos or whatever his name I think they have to sign in the room I'm sure Of how many dancers? Look at the stage I would be so worried about a hair extension I gotta take a big shot Jonas And that's what I see Que calor Qu我要 Qu要 Qu intermittent Qu Notre Qu contro El disco tanca. Si, 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 si. El disco tanca. El disco tanca. Si, 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 si. Ojo, el disco tanca. Y es como... De ahí nos vamos. El mundo es grande pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí. Ok, ya vamos. Y con el tiempo nos seguimos, celebramos. En fin, vamos. El disco tanca. What? Oh! El disco tanca. Next. Takindo again! estábamos en el otro en el otro que es el tipo de gente que estáis en el otro estáis en el otro ya estáis en el otro no, es el tipo de gente que estáis en el otro la cara de la banda en la banda en la banda es tan inicio voy a estar tan intocada no entiendo El Haftime Show Super Bowl National Foundation JLo, Shakira Esta es muy bien Fíjalo Yo realmente really like esto Es que las chicas Y en la música... La música es la fría ¿Verdad? ¿Verdad? No ¿Es eso Shakira? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sakira sí! Puerto Rico y el Unitario de Dubai ¡Wow! ¡Verdad! ¿Is that her daughter? ¡Probably! ¡I don't know her daughter! Yeah, we're her daughter They look like they could be sisters She could be a bear AS AS Yes The dancers this show Oh Well we're dancing No, sorry, they're dancing with sneakers They're not getting skipper-tips That's the way to go Wow Wow They're so together They're so together They're so together They're not a chaotic place Yes 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 In Latino Is she doing her job? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!